¡Oh! ¡Santa Madonna! ¡Buenos días, buenas tardes! Buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La verdad, yo estoy molesto, no voy a engañaros, o sea... Me está pareciendo muy complicado este juego, pero cuando digo muy complicado es... Tío, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó con ese Mega Pincer? O sea, literalmente vino, me hizo 20 hijos y se fue O sea, literalmente es que no lo mate ni yo, se mató él Y por un pelo no hace una arrepiada entera, porque sobrevivió en Mbappé ¿Qué hago? No tengo poques apenas para poder continuar Hoy va a tocar ir de chill, ¿vale? Vamos a ir muy de chill Vamos a hacer toda la parte de la siguiente ruta Capturamos la siguiente ruta 2 En el... Este abandonado, otros 2 Sí puede ser a Fluxus En la siguiente ruta, otros 2 Y ya hasta llegar al gimnasio Hoy no va a haber gimnasio, hoy no va a haber nada Porque además, las Megas O los legendarios de tipo psíquico Las únicas Megas en este juego que hay de tipo psíquico son Mewtwo Así que espero por mi bien Que Astrid no tenga Megas Complicado lo veo Legendario esto lo podría comprar Pero es que me veo capaz de que me saquen un Deoxys y un Mewtwo ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, vamos a ver qué tal se da, ¿no? No solamente recordar al chicos de darle botón me gusta, hombre Que ya que estamos... Vamos a apoyarme un pedazo Al menos animarme, hombre Que ya que estamos sufriendo de esta forma Venga, darle al botón Es tú Te veo Vigilo ¿Verdad? ¿Seguro? Venga, vamos a lo que yo Lo habíamos dejado tal que aquí, ¿vale? Recordatorio Pasó lo que pasó 41 veces en papel Voy a ir llevando gracias Así que claro os lo digo, ¿vale? Vamos a... Es que... Mira, no quiero ni... Mierda Tío Que me he equivocado Que yo quería salir Que me he equivocado de camino Vale Espérate Espérate Es ahora aquí Voy a haber sabido Pero... Nada, justo, nada A ver No vienen los tres copas Mira, déjame en paz Si es que es lo más seguro que tenga que depender De usar a Fufua Voy a tener que utilizar ese bicho, ¿vale? Resulta que el Timfler... Mira, no voy a ir a poner voces Y han robado los pocos de la botón Es irradible Nada más que por eso no estoy mejor Obviamente No sé, estábato Los tipos de Timfler Son los tipos lípidos Así que tengo que jugar tu vida con ellos ¿Qué tal ahora? Según veo el bopel Estiré a sacar a su pueblo fresco Vamos por allá Son de tisus geniales Las mueldas esos de rojo Pero no os convido, ¿vale? Nos vemos Hay que darle un poquito de... Notas musicales, ¿no? Gracias a ti no hay de resultado herido Pero siempre estoy dependiendo de ti Que... Mira Si hubieran metido al Megapince Nadie de esto te hubiera pasado Hubiera salido del comete con dos bajas No con cinco Que de hecho me quedan Pocas vidas Espera, me informate yo de última hora Un momento escaso En la fárrica de Pokéballs Situada en las afueras De Cidad Romantis Ha sido tomada por un misterioso grupo Por el momento se desconoce la identidad De los atacantes Pero el incidente No parece haber afectado La venta de Pokéballs Pues vale Pues vale Pues vamos a ver que tenemos A ver, sé que tengo de tipo agua Sé que tengo que la Witcher Así que... Mira, algo es algo Algo es algo Diría que tengo un poco de tipo lucha Que es el Poliwrath Pero es que estaría la piedra... Es que tío, no, si no piedras agua Es que a ver Vamos a partir Muerto 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 otra vez Muerto no sé cómo Muerto otra vez En verdad otra vez no A ver Me voy a tener que meter a Furfua A ver, tiene la vida Plagg Reggio Algo es algo Clash Wizard Y rezar porque los Pokers de ruta que salgan Son buenos Y no encontrarme ni un solo combate de ruta ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir con esto A ver un segundo que le va el Furfua Estamos de vuelta, ¿vale? Vamos con Mbappé Con Iván Y con Metal Metal me ha aprendido Pulso Mío, ¿vale? Iván Bueno Tiene Pelagg Reggio Que reduce la mitad los golpes El daño físico Tiene muy buena defensa especial Un ataque físico decente Buena nature y buena speed Golpe cabeza Ojitos tiernos Que tiene pérdida para bajarte el ataque Cabeza de los negros bajos Que bueno Menos de una piedra Solo decir, ¿no? A ver Quiero enfrentarme a lo mínimo Imprescindible Aviso, ¿eh? Así que no voy Ni acercarme a los matojos Primer Pokémon de ruta Es Un poderoso Venga Algo bueno Quedan gimnasio psíquico Gimnasio Hielo Un alto mando es de fuego Otro de acero Otro de dragón Dime tú para qué me sirve Estas altas con Pongus Me hubiera servido Para el combate Para gimnasio anterior Esquipeo No quiero a la Z No quiero a la Z Lo siento Pero por una vez No voy a ganar la Z Pokémon de ruta Es Un Y sea lo que sea Me lo quedo Si es que quiere salir Madre de Dios Le está costando Le está costando Señores Le está costando Señores Está saliendo por el larguero Y es un Es una manada Y se ha quedado pillado Vale Manada de Murcrows Vale Vamos a probar Tirar a la Z A ver si con suerte Falla en alguno Homescrow Podría estar bien Un Pokémon Volador Bastante bueno O podría quedarme En el Marco Reviolite Si no consigo Meter la Duskton Vale Ya falla uno Maravilloso Era justo el ganito Que fallara en uno Ya está Vale Dicho esto Tiramos Poké Ball Y se va a capturar La primera Así que A ver A ver Tengo ya Mote preparado Vale De verdad Odio tener que atrapar Un Mocro Lo odio muchísimo O sea No me parece mal Poké Pero es que Odio tener que atraparle O sea Se hace eterno De verdad Vale Se va a llamar El mote de Diego C4LD Diego Me gusta Se va a llamar Diego Porque no es por nada Pero luego de C4LD Me va a costar Me va a costar decirlo Así que Vamos a curar Rápidamente Ya que estamos Sobre todo Porque no me apetece Tener que coger Y No sé De hecho voy a coger La Eblade Y se la voy a poner Directamente Mover objeto Porque así Me quedo ya Más a gusto Porque hasta que consiga La piedra Para poder evolucionar Va a llevar un rato Te voy a dar Primero A cuba de Cigarte Recorrérmela entera Y encontrar Tungista Que esa es otra Encontrar En que piso En que sala Vale Segundo de ruta A ver Que me puede salir Solamente eso es una Pokébol Pero no me voy a arriesgar Pokémon de ruta Son A ver Está grabando Un cast Un cast Un cast Un cast Un cast Un cast Hola Se capturará En una Ventisca Mira Es que Si te capturas En esta Por lo que me acabas De hacer Tengo mote Tengo mote Tengo mote No sé Capturar Ventisca Es que te vas a llevar El mote Que tengo en mente Tío Así te lo digo Mira Te vas a meter Un lanzallamas Hidrobomba Me da igual Lo vas a montar bien Y ahora Bolsa Ultra bola Uno Dos Tres Capturado Casi Llamarada Me hace gracia Porque el que me podría hacer Superficaz No me ha acertado Se ha capturado Se ha capturado En esta Uno Dos Vale Lo que voy a hacer Es una vez Me haya Haya capturado Al cast form Vale Le ponemos mote Vamos a hacer un corte Le veo Compro ultra bola Es importantísimo Y volvemos Vale Ahí está De locos Y por qué digo Que sé que tengo mote Porque es que Cuando he dado Ventisca Me va a salir Eterna Con lo cual Se va a llamar Sound The Sound Frost De Inazuma Eleven Ventisca Eterna Así que se va a llamar El mote De S H A W N Sound Vale De hecho Vamos enseguida Está morta Vale chicos Situación Voy a enseñaros Como se han quedado ¿Vale? Venía Tenemos aquí A Diego Con Insolven Encima No tenemos siquiera La habilidad Bueno Pues imagínate Le he puesto Tailwind Ataqueada A golpe bajo Sucio El ataque Seguramente Se lo acabe cambiando En algún momento Por vuelo Para poder utilizarlo Para volar Y luego tenemos Aquí a nuestro compa Sound Que tiene 26 Que es una bomba Llamada Vendaval Buena defensa especial Mala defensa física En nature Pero bueno No está mal O sea es un poque Que no tiene habilidad Ahora mismo Vale Y mi objetivo Es llegar Sin comerme Combates Combates Metemos Metemos Lanza llamas A florgues Metemos Golpe bajo A drifling Y ahora Cuanto lo sacamos Un poco menos De media vida Shadow ball Vale Va a picar No mucho Pero pica un poco Campo de niebla Vale Campo de niebla No nos podemos dormir Y debería todos los ataques De tipo dragón Si tuviera Si tuviera Vale Pues ¿Qué voy a hacer? Voy a tirar Onda Igna Para pegar a los dos Y golpe cabeza Para pegar al florgues Es bastante rápido En verdad Y van ahora mismo Acrobatics Gema voladora Genial ¿Nani? Le dan Gema voladora Hostia Vaya combinación O sea Me estás diciendo Que tiene Gema voladora Permanente Joder Vaya Esto es todo miedo El drifling Con el florgues Juntos La verdad No sabía ni que tenía Simbiosis O sea Era una habilidad Que sinceramente A quien se la En verdad me da igual Porque me voy a tirar Un golpe bajo Y va a morir A quien se la Adjuntaba Era Oranguru No a florgues A florgues Era cura natural Sinceramente Vale No nos hemos ganado Sin problemas En verdad Vamos a coger Los pokés De aquí abajo Que eso sí Que me interesa No era por aquí Lyson Según el mestre La evolución Libera el poder De la energía Oculta Y le otorga A una fuerza Que más podría Obtener De la evolución Corriente Ajá Me llama para Invitarme A reflexionar Está un poco La lumba ¿No? A ver A ver Me he quedado Así un poco De tipo planta Derling no hubiera Estado Hubiera preferido El Derling Antes que el Murko Porque Sería un posible Cabra O sea En plan Un posible cabra Como Rollo En plan Sabes lo que quiero decir ¿No? Vale Es que en verdad Me han sido Unos Pokémon malos Porque no tengo Ni una forma De cambiarle El tipo a Sound Y el otro Bueno Casi me coma una niña Vale Para entrar Tengo que hacer El combate Relatoriamente Ah Clef Que era buenísimo Tío Con las pantallas Y este solo tiene Prankster Clef Que era clave Tío Clef 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 Era clave Bicho ese También has venido A debirse llamar ¿Verdad? No Vengo a Por los Pokés salvajes Que hay ahí abajo No te voy a Engañar Con la mano En el pecho ¿Vale? Sinceramente Vale No estamos mal Porque No sé si lo voy a decir Sí Si lo voy a decir ¿Verdad? Que estaba aprendido Dark Pulse Y con el Mega Disparador Se ve Potenciado Con lo cual Más la debilidad Habría ser KO Perfecto Crítico no influye En absoluto En esta ocasión Creo yo Vamos Da un poquita experiencia Ya Reuniclus Vamos a hacer la misma Lo bueno de esto Es que Si critea bien Si mata bien Si no puede flinchear Fuera Vale Entiendo que va a sacar Un poco Sigo Teniendo en cuenta Vale Esto es Ada Esto es Ada Hay que tener en cuenta Eso Esto es Ada Que lo hemos visto En el gimnasio En esta ocasión Voy a tirar por Stab de Hidropulso Hidropulso Con el Mega Disparador El Stab Debería ser KO Esa es tu opinión Pues era mi opinión Stab de Vol Uno deberíamos de aguantarlo Perfecto Y eso ha sido crítico Perfecto Crítico de drop Oye No me quejo No me quejo Si yo tengo buena suerte Las cosas como son No sé por qué No voy a echar la lotería Total Con la mala suerte que tengo ¿Qué puede pasar? Se me cae el edificio encima Cuando entre O sea Si de claro Te lo digo O sea Entro y me cae el techo Encima del edificio Se me ha imaginado La típica casa de Esta de apuestas Donde compra la lotería No sé cómo se llaman ahora Se llama el lotega Pero no Es que no quiero combate De ningún tipo Vale ¿Pokémon derruta? Me va a explotar Me va a explotar Me va a explotar Me va a sacar a Saun Es que me va a explotar Me va a hacer boom Turno 1 Un poco menos Bueno, en verdad No lo puedo esquipear Es el primero Lo esquipeamos Vamos a Echa la ley Echa la trampa Se suele decir, ¿no? De hecho Si hablo con estos cubos de basura A veces salen Pokémon El primero Pokémon derruta El primero Lo esquipeamos Santa Madonna Me acaba de Se me acaba de aparecer La Virgen, creo A este le tiro A la Master O sea, no me jodas Una Dos Tres Se me acaba de aparecer La Virgen Esto es clave Porque si yo soy Siete gimnasios De tipo psíquico Esto es siniestro No me había afectado Y si encima Me viene algún Mega Mewtwo Esto es fantasma No me había afectado Vale Se va a llevar el mote De Celes ¿Vale? Buah Esto sí que es clave, tío Creo que Se me acaba de aparecer La Virgen Se me acaba de aparecer La Virgen, tío Se me acaba de aparecer La Virgen Vale Vamos a ver cómo ha salido Tiene allanamiento Guau Eso es muy god Ha salido firme No está nada mal Buah Pues tenía legado Lo que no se vamos a ver reído Golpe bajo Y viento haciado Vale Bueno, vale Está bien Si ha salido firme No estamos mal Venga Segundo Pokémon de ruta Es un Pues venga Por favor Algo bueno Otro Barbacto Tío Porque solo es Alipok Es que evolucionan Por piedra Tío Que asco De verdad Hombre Pero este está bien Es un Pokémon Bastante bueno No me puedo quejar Sabéis lo gracioso que sería Que se escapan en el último tick Teniendo en cuenta que Espiritón es mucho más difícil de capturar O sea O sea Así lo digo Akabu Vale Te vas a llevar El mote De un Lidwick Oye No está mal Akabu Mola A ver Lo único malo es que A ver Son Poker Fantasma Dentro de lo que cabe Está bien Vale Porque sigo el gimnasio Pero tengo mis contra Mi controversia No sé por qué Tengo mi espinita De que algo O sea Esto es una horda Por lo que ha tardado en salir Eso era una horda O sea Tengo mi Pequeño dilema De De Lo diré De que De que va a tener La Lidia del Genesio Para los Poker Mentiros Fantasma Hostia Venía todo el evento De algo más No Me había olvidado De este pueblo Tengo más rutas De las que me esperaba Bueno Es que trato De joven Yo también Valgué por un viaje Visité Por las regiones Y conocí a una Y a un ogro De gran corzón Eso me permitió Conocer a multitud De pokebos Un ogro Signatura Maravillosa Por eso conozco También todos Y cada uno de los Café de Calo Pero ya se va a hablar más Prociencia Estoy contando esto Por una razón Recuerdo que Lo único que sabemos Que es 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 Aunque yo Haga la G de Gato Tras mi energía vital Lo suma a Pokémon Y ahora se plantea Otro más sin vitalidad Pero todo donde habitará Un Pokémon Dando Son oeste Cuando un poco Un legendario De Calo Se queda sin energía Y tal Se retira su guardia secreta Y es un profundo sueño Pero yo ni nadie Voy a asesorar Yo sí Y fíjate que la leyenda Ya contaste Hace mil años Sería genialidad Con un Con su varidad Vale Sí Que vale Mucho texto Hermano Me caso De verdad O sea Mucho texto Buah Mira Lo tienes al fondo Del pasillo Esto me da margen Me da margen De maniobra Me da margen De maniobra Porque en esta ciudad Creo que no se podía Capturar Creo Y me diréis Eso es un problema Y yo te digo Es Esto También te has dado cuenta Sí, ¿no? Te has dado cuenta Tú también Porque no me deja Tirar la caña Tú me dabas un MT ¿Verdad? No Es que Creo que había aquí Una bruja O algo así Tú me dabas un MT Pues no Me da margen Vale Vamos a curar Lo bueno Tengo La cueva Y la ruta Antes de la cueva Para poder capturar Lo malo Si viene combate Contra admin De el Team Flair Y eso se traduce En un combate Mega y legendario Posiblemente No me hace gracia Vale Gruta helada Capturamos aquí Y en la cueva Pero ¿Aquí dónde estaba la hierba? Creo que había hierba Vale Si este me dice Lo del Mamoswain Que básicamente Me está diciendo Que está preocupado Que no sé qué No sé cuántos Sí Básicamente eso O sea Que vamos Cuando es el transporte Pero que no se quiere mover Porque está preocupado Y demás Y que básicamente Quiénes sois Y demás Pedimos ayuda Y etc Y etc Y etc No hay más inexplicación Vale ¿Hay hierba? Vale, no Yo pues he hecho un combate aéreo Vale, la cosa es Que aquí no puedo capturar Si no es en el agua, tío No hay hierba como tal Pues pescamos Creo que aquel objeto del fondo Era un objeto evolutivo Magmatizador puede ser, creo No cuenta, ya lo tenemos Voy a dar dos intentos, si solo sale Magmatizador, esquipeo Y yo que sé Le pongo surf a alguien Creo que Cashform puede aprender surf Creo que Cashform podría aprender surf Si Cashform puede aprender surf No, pero surf así Vamos a intentar pescar dos veces más A ver que sale Tiene pinta que no Y es que a este no le quiero fastidiar el El moveset Vale, pues dame un segundo Estamos tapados chicos Y situación Una pequeña actualización He metido a Jaur ¿Vale? Que ya ha aprendido Cómo evolucionar los bichos ¿Vale? Solo también lo habéis puesto En los comentarios Pero bueno Me entendéis Los objetos evolutivos Son como piedras ¿Vale? O sea, la Roca del Rey Al dársela al Poliwur Evolucionó De tal forma que también Lo hice con el Minotech Pero el Minotech Como ya está muy alto de nivel No me ha aprendido ataques Con lo cual le he preferido Llevar a Jaur Con protección por Zarronsurf Disparo Lodo Que hace buena combinación Porque tiene Yeboinga Con predicción Ventisca Hidropomba Ventisca no Vendaval, perdón Y luego tenemos a Celes Que le he puesto Divide Lor Y Dark Pulse ¿Vale? O sea Medianamente Comba el equipo Vamos a decirlo ahí ¿Vale? Medianamente Muy medianamente Así que Pokémon Derruta Es un Joder Va a ser complicado Que me salga un poco De ruta Vale, a ver Es que como gira la cámara Vale, es hacer así Pokémon Derruta Es un Venga, algo bueno Puede tener nado rápido Me sirve Me sirve Puede tener nado rápido Venga, otra bola Capturate rápido Anda, no me No me molestes mucho Ahí te he visto Se lo va a llevar Pingu el mote ¿Vale? Señor Pingu Obviamente No voy a terminar la palabra Aunque sé que es un hombre Pero bueno Vale, Pingu es guay Es un A ver Flux En verdad está bien Si te hubiera nado rápido Pingu Lo voy a poner así Con diéresis Porque me Porque yo Así que Porque yo Realmente digo Va a ser un monotype Casi que de agua Es espectacular el equipo Venga Último Segundo Poké derruta Venga Algo bueno Por favor Eh, mierda Algo bueno Venga Poké derruta Es un Es que no quiero ni mirar No quiero ni mirar No, eso es No, esto es Platzer Esto es Platzer O sea, eso es lo que acabo de escuchar Es más fácil Lo acabo de escuchar Vale Pokémon derruta Es un Es que no voy ni a mirar No quiere salir nada A ver Por probabilidad Tiene que haber Otro más Aunque sea un 5% De posibilidad De que aparezca Pero pueda haberlo Venga Pokémon derruta Es un Uy, un Digwon Me gusta Me gusta porque es cielo Vale Ya tengo un nuevo mote Y sí Estaba leyendo para buscar esto Porque me ha parecido un mote tan curioso Este me ha llamado la atención el mote, ¿vale? O sea, está muy muy interesante El mote, ¿vale? Bueno Menos mal que estoy a más nivel Se me acaba de hacer un Curcurscusate La parpallota Que me caiga así ¿Me entiendes, no? ¿Me entiendes? ¿Me ha entendido? ¿A ver qué te digo? Que autora entenda Perfecto Y tengo un motecito preparado, ¿vale? Hay un perro ladrando por la calle, tío A ver Se va a llamar Chusque Chus ¿Qué? Vale Vale, con esto ya hemos capturado los dos de esta ruta No, vale O vale Así que vale Vamos para Para allá Para la Cuevecita A ver Aquí no se admiten patines Este es un objeto clarísimamente No quiero combatir A ver ¿De dónde te giras? Vale Perfecto ¿Primer Pokémon de ruta? No lo quiero No lo quiero Seguro que aparece un poco este tipo de hielo Mucho mejores que Vertic Vertic es muy flojo No me gusta Vale Giras ahí Nos vamos para acá Ahí a la derecha La sala de la derecha Era un puzzle Lo que A lo que íbamos Creo Pero es por donde hay que continuar Mierda Lleva a nivel Que hay ganchitos de punta Que hay que caer siempre con clase Bueno Algo es algo Vale Raichu Que cachondo Que cachondo El Pokémon que más odio Que cachondo Vale Pues sacamos el papel Que tenemos tierra viva Tío Es que me sorprende Que lo único que me haya aguantado Del otro lado Ha sido un papel Y debería de cortar el capítulo ya Y dejarlo de transición Mañana a terminar la cueva Debería de hacerlo Vamos a capturar primero Vale Voy a capturar Críticos Joder Baila Eso ha sido por decir De cortar el capítulo Vale Vale No lo digo No lo digo Tranquilo Tranquilo No lo digo No lo digo Vale No lo digo Vale Un Goldack Pensando Cómo lo puedo matar A ver Tengo una Pregunta Que me hago Vale Mi pregunta Mi pregunta Mi pregunta Es si esto es Sigo Vamos a comprobarlo Por tema de Es que hay algunas veces Que cogen en cambio Los tipos Y digo Bueno Por si acaso Goldack es uno de ellos Vamos a comprobarlo Y así lo tenemos Maravillosa jugada Barwag No es Marwag Porque es la cinta generación Así que es de tierra Mega disparador De hidropulso Y Astro Como el Carmen O sea Por el crítico Me ha metido el Ritual Al este Jote baila Jote baila Vale Estaba pensando Que pocas de tipo de hielo Me podrían venir bien Quizá un Frostlass Que es rápido Venga Poca de ruta Es un Paso que vas a capturarlo Me gusta Me gusta Esto me gusta Me gusta mucho Si, si, si Hombre Capturate Concho Vale Dark Pulse Va a picar un poquillo Voy a preparar Mientras tanto El siguiente mote Y si, es que tengo aquí Mi lista A la izquierda Venga Capturate Anda Uno Dos Capturar un Haunter Es complicado Vale Saddleball Uf Tiene Saddleball Es muy Glass Cannon Es muy Glass Cannon Tienes que ir buenísimo Para el gym Tío Le puedo poner las As Le puedo poner las As O la Gengarita Si la encuentro O la Gengarita Podría conseguir Un Mega Gengar Está interesante la idea A ver Lo malo es que la Gengarita Hasta después de la liga No voy a poder conseguirla Tiene toda la pinta Tío Haunter Capturate Que ya tengo Ya tengo Un hombre Mote Venga Capturate Anda No seas tonto Uno Dos Tres Cuatro ¿Veis? Es que voy a decir Que ya tiene a mote El mote Se va a llamar Mr. Nobody Se va a llamar Mr. ¿Vale? Me mola el nombre de Mr. Tiene potencia Tiene gancho Tiene Garfio Garfio Garra Debe decir Vale Así que Vamos a ponerle a mote Se va a llamar Mr. Perfecto Venga Segundo de ruta Dame algo bueno Dame algo bueno Venga Segundo de ruta Algo bueno Por favor No cuenta Es el mismo No cuenta Es el mismo Es el mismo No cuenta Es el mismo Venga Venga Confío 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 Mierda Y esto ya es el puzzle Vale Venga Yo confío Yo confío Venga 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 El tío este Tiene que estar flipando Diciendo ¿Qué hace este? Dando vueltas en el círculo ¿Puedo conductar algo Uno por favor? No cuenta A ver que hemos dicho que no Tío Solo me han salido Dos foques Lo que voy a hacer Mira Va a ser Al piso de arriba Porque a lo mejor aquí salen cosas Diferentes Aunque sea aquí Tío De verdad Hay un perro Ladrando en la calle No sé por qué Pokémon de ruta Es Un Venga Algo poderosísimo Es bueno Para el último gimnasio La verdad No voy a decirle No le voy a hacer feos No le voy a hacer bonitos Porque tampoco que sea No sé Que habría como utilizar No sé ni que habilidades tiene Creo que una es el ritmo propio Lo desconozco Vale Estrujón Esto puede hacer pupita A ver Lo que voy a hacer Eso creo que iba por vida Así que voy a meter Disparo al lodo Si Me gusta eso Me gusta Buena hostia Me gusta Vale Bajamos a la velocidad Piel seca Vale Tiene piel seca Y otro Pokémon Que me comba bien Con el maldito Con 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 Me acabo haciendo un reinting Macho No jokes O sea Tengo un bicho con piel seca Otro bicho con tal Oye pues está bien El Jinx está bien entonces Está muy bien Se va curando un poquito A fuego Como si tuvieran unos lefties ¿Le habéis lo que me haría falta? La roca lluvia Si pillara la roca lluvia Estaría guay Para aumentar Uno Dos Tres Tengo mote Tengo mote Tengo mote Ya tú sabes Ya tú sabes Tengo mote Venga vente Vete Estoy empezando a deliberar ya Vale Ultra bola Se va a capturar ya Tío ¿Qué le pasa al perro? ¿De verdad? Sí, sí, sí O sea es que estoy mirando Y se lo escucha O sea lo siento No voy a Se va a escuchar ¿Vale? Porque no voy a cerrar la ventana Entonces estamos en verano Me voy a morir de calor Si la cierro Venga Captúrate rápido Venga Uno Dos Tres Tío Me estás tirando Ataques psíquicos A un espíritu Por favor Venga Uno Está esquiciando Entre el perro y que no se captura Venga Captúrate Por favor Manos arriba Se confía Se captura en esta Vale Perfecto 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 Dicho esto Vamos a poner el motecito Se va a llamar William Me mola el mote de William Me mola el mote de William Un poco raro el Pokémon ¿No? Pero bueno William Seguramente te saque William En muy poco tiempo De hecho Yo creo que para el gimnasio Seguro que te saque Que te saque Que te saque Pero chicos Me voy a desayunar Pero vamos a pararlo Por aquí ¿Vale? Vamos a pararlo Hoy por aquí Porque se ha quedado Una locura muy larga Hemos hecho un montón De capturas Yo creo que Espíritu va a ser Un nuevo dios Pensemos o así Y yo creo que va a ser Clave ¿Va a ser clave? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Y nos vemos mañana Con más Un saludo chicos Adiós